Nosotros en el Centro de Día Oscar López, estamos trabajando sobre lo que es el pase libre urbano e interurbano. Estamos haciendo lo que es actualización y nuevos pases. Se pueden acercar por ahí de 8 a 12, la dirección es Chacho Peñalosa, Esquina Aramburu, se está atendiendo ahí y se están recibiendo todos los requisitos. Los requisitos para el pase libre interurbano, como nos pide Transporte de San Salvador, son fotocopia del documento, fotocopia del certificado de discapacidad, dos fotos 4x4, un certificado de familia crítica, un certificado médico donde diga que la persona asiste a San Salvador por tal motivo, digamos por médico, quinesiólogo, oftalmólogo o algún otro médico y un certificado de residencia. Eso es para el pase interurbano. Esto se está realizando a partir del 17 de febrero. Nosotros ya estamos recibiendo lo que son los papeles por el tema de que no haya aglomeraciones para que se les iban con tranquilidad o puedan hacer los papeles con tranquilidad a la gente. A partir de la semana pasada comenzamos a recepcionarlos. Después estamos trabajando sobre lo que es el pase urbano, de acá de Palpalá. Los requisitos para hacer los nuevos carnés son tanto certificado de discapacidad, documento y una fotito 4x4 que es donde nosotros le damos la credencial con la cual se tienen que manejar tanto las UBE, habilitamos las UBE y la credencial. En cuanto a lo que es el tema de las recepciones, ya cuántas personas más o menos se acercaron justamente para iniciar estos trámites. Sí, nosotros ya estamos recibiendo y bueno, hay bastante gente que ya se dejó papeles, ya se le está haciendo lo que es la actualización. Y bueno, estamos en el centro para cualquier duda, tanto en certificado de discapacidad, en pensiones, lo que tengan para consultar desde el área de discapacidad. ¿Hasta cuándo va a ser justamente el tema de poder realizar estos trámites? Y nosotros, lo que es el pase libre interurbano, tiene la prórroga hasta el 31 de marzo. También el pase urbano, nosotros pusimos con las empresas de acá de Palpalá, pusimos la misma prórroga hasta el 31 de marzo para hacer todo lo que es actualización.